Juanfer Quintero es nuevo jugador de la academia. El colombiano de 30 años llega libre por una suma de 3,6 millones de dólares al jugador, ya que era el dueño de su pase, luego de quedar libre de Junior en Colombia. Y como cuando hacen cosas malas hay que decir cuando hacen cosas buenas, esto es una masterclass de nuestra dirigencia. Se dice que negociaciones están hace varios días, pero todo en silencio, en ningún lado un rumor aunque sea, ¿no? Increíble. En esta me saco el sombrero porque es un refuerzo top. Todo el día de hoy opacó la llegada de Cabani a Boca, y es que es el refuerzo más top de los últimos 10 años en el fútbol argentino, y el hincha de Racing que no lo quiere, ¿todo bien en casa? No sé si fue que a mí me enamoró con el golazo que le hizo a Boca, pero hizo el gol más importante de la historia de Real Play, se puede decir, ¿y por qué no de la conmeón Libertadores? Además del golazo que nos hizo a nosotros de tiro libre, la pura técnica que tiene, este chico es pura disciplina, no es como Cardona, porque lo comparan, pero nada que ver. Este sí ganó Madrid y silenció a los bosteros. Y ahora se pone la de la academia para darnos alegrías a nosotros. Bienvenido, Juanfer.